La naturaleza del Espíritu Santo ha sido muy discutida durante toda la historia e incluso hoy en día. En la Biblia aparece con forma de paloma o se compara con el viento, el agua o el fuego. Quizá por eso algunos lo toman como una energía que procede del Padre. La palabra griega para espíritu, neuma, no es masculina ni femenina, sino neutra. Por eso algunos insisten en que no es una persona. En hebreo el espíritu es ruaj, femenino, por eso hay quien dice que es mujer. Otros dicen que es Jesús en forma espiritual. ¿En qué quedamos? Lo cierto es que su naturaleza es un misterio y no podemos comprenderla del todo porque no ha sido revelada con más claridad. ¿Pero qué es lo que sí ha sido revelado? ¿Qué dice la Biblia de este ser fascinante? ¿Es una persona? ¿Una fuerza? ¿Un concepto? ¿Es divino? A continuación vas a descubrir en dos minutos la verdad sobre el Espíritu Santo. ¿Estás preparado? Comencemos. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Deidad. Aparece ya en la creación y en todo el Antiguo Testamento inspirando y dirigiendo a hombres de Dios. Pero cuando vino Jesús, su personalidad se reveló más explícitamente. En Juan 14 Jesús dijo, Yo robaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu de Verdad. Ese otro, en griego, indica a alguien de la misma clase, por lo que tenía que ser divino, como Jesús. En Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo. Desde entonces es el representante de Jesús en la Tierra, sin restricciones espaciotemporales. Él asume el relevo en el plan de salvación, repartiendo dones como él quiere a la Iglesia y haciendo efectivo en los creyentes el sacrificio de Jesús. En la Biblia el Espíritu Santo es una persona, que escudriña, conoce, testifica, revela, convence, ordena, lucha, mueve, ayuda, guía, crea, recrea, santifica, realiza milagros y dirige asuntos de la Iglesia. En Hechos 13 dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo. Y en Hechos 15 incluso da su parecer. Además puede ser resistido, entristecido, blasfemado y ofendido. No es una energía ni la personificación de un concepto. Aparece en igualdad junto al Padre y el Hijo en Hechos 10, 1 Pedro 1, 2 Corintios 13, el bautismo de Jesús o Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es divino. En Hechos 5 Pedro dice a Anías, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en 1 Corintios 2, Lucas 1 y Hebreos 9 se describe su omnisciencia, poder y eternidad. Somos templo de Dios porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Cómo lo hace? Produciendo en nuestra mente el arrepentimiento, la conversión y su especialidad, los frutos del Espíritu. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará. No por ser demasiado grave, sino porque rechazar al Espíritu implica rechazar la posibilidad de arrepentirse. En Efesios se nos invita a ser llenos de Él. Esta relación plena y diaria se denomina bautismo del Espíritu. Y en 1 Corintios 12 da entrada al cuerpo de Cristo. En Juan 16, su función es convencernos de pecado, justicia y juicio. Él inspira a los profetas e ilumina a los creyentes para descubrir verdades. Nos da poder por una vida victoriosa y graba el carácter de Cristo en nosotros. Desde la ascensión de Jesús ha asumido el protagonismo en la historia, haciendo efectivo el sacrificio de Jesús, trabajando en nuestra mente y yendo a la Iglesia con sus dones. Con Él fuimos sellados como un anticipo del cielo y en Romanos 8 intercede en nuestras oraciones. Pronto se cumplirá plenamente la profecía de Joel 2 y con Él culminará la predicación del Evangelio en toda la tierra. Todavía hay mucho por descubrir del Espíritu Santo, pero sabemos que es un ser diferente al Padre y al Hijo. Divino y eterno. Caminar con Dios es vivir en el Espíritu. Rechazar al Espíritu es perder el cielo. Si un día aceptaste a Jesús, fue gracias a Él. Si tu vida ha sido cambiada, ha sido por Él. Si ahora mismo estás viendo este vídeo, no es casualidad. Él te ha traído aquí. Dedica un momento a darle las gracias. Ábrele las puertas de par en par Y llénate de vida. Ábrele las puertas de par Y llénate de vida. Ábrele las puertas de par en par Y llénate de vida. Ábrele las puertas de par en par Y llénate de vida. Ábrele las puertas de par en par Y llénate de vida. Ábrele las puertas de par en par Y llénate de vida. Ábrele las puertas de par en par Y llénate de vida. Ábrele las puertas de par en par